¡Hola, valencianistas! Bienvenidos a este Eleven Penalties para conocer un poquito más a Carlos Pérez, uno de los jugadores del filial del Valencia Club de Fútbol. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con este test para conocerte un poquito más. Son 11 penaltis, 11 preguntas al respecto de tu vida y de esta forma podremos conocer un poquito más sobre uno de los jugadores de este filial valencianista. ¿Cuál es tu cantante o tu grupo musical favorito? Eminem, puede ser. Yo diría que Eminem son las que más me escucho antes de los partidos y para motivarme, entonces, Eminem. ¿Y la música que está ahora más de moda en los vestuarios, que es el reggaetón, el trap? Sí, sí. ¿Te gusta eso o no? Sí, a ver, anima, entonces, bueno, pues sirve, pero sí, a ver, sí que me gusta, sí, sí. ¿Una comida favorita? Fuá. Diría que el arroz al horno de mi abuela. La mejor, la mejor. Vamos, me puedo comer cinco platos de eso, si quieres. ¿Y tú sabes cocinar algo así especial? Yo sé hacer sándwich, con la sándwichera, pero poco más. ¿Un lugar de vacaciones? La verdad es que yo hace un par de años mi madre alquiló una especie de casa por por Villa Marchante y estuvo muy bien, pero yo los mejores veranos que he pasado así aquí en mi pueblo, con las fiestas que hay en mi pueblo, todos mis amigos, todos mis conocidos, toda mi familia, entonces no me iría a ningún lado. Yo me quedaría aquí, en mi pueblo, a pasar las vacaciones y muy bien. ¿Un ídolo de la infancia? Yo diría que mi ídolo, futbolísticamente hablando, es Iniesta, por todo lo que ha hecho, como es fuera del campo, dentro de él, yo diría que Iniesta, vamos. Luego también marcó un gol importante, ¿no?, para la historia de España. Un poco, un poco, sí. ¿Qué personaje admiras? Por todo el esfuerzo que han hecho siempre para que juegue a fútbol, todo lo que han hecho por mí, yo diría que sin duda mis padres. ¿Una afición secreta? Sí, yo diría que la NBA, vamos. Me gusta mucho, juego mucho a la NBA en la Play, el juego que más juego. Los partidos históricos los veo y cuando había NBA solía ver los resúmenes y eso, ya que es por la madrugada, no podemos verlo. Yo diría que la NBA, sí. ¿Un lema que te ayude en tu vida? Mira, te lo voy a buscar con el móvil porque sí que hay una frase de Kobe Bryant. Si tienes miedo al fracaso, probablemente fracasarás. Como diciendo, no tengas miedo a fallar, dalo todo, haz todo lo máximo que puedas, porque si tienes miedo a fallar, pues al final la vas a acabar fallando. Entonces, yo diría que ese. ¿Tu primer recuerdo en el fútbol? Mi primer recuerdo. Nosotros, en nuestro pueblo hay un torneo de fútbol sala, que siempre, todos los años se hace, que es 24 horas, en muchos pueblos hay. Y éramos, nada, éramos siete jugadores que la mayoría ni jugaban a fútbol y al final lo acabamos ganando. Entonces yo, ese sería el primer recuerdo que tengo del fútbol. ¿Una manía? Una manía, morderme las uñas. Esté nervioso o no, estoy todo el día con las uñas. Entonces, eso, una manía. ¿Y tienes alguna manía antes de saltar al campo o en el campo mismo? No, a ver, suelo tener la manía de siempre empezar por la derecha. Siempre me pongo todo por la derecha. ¿Una película o serie favorita? La de Endgame, la última de los Vengadores que salió, que es la última. Yo diría que esa siempre, de hecho la vi a cenar con mis padres otra vez, era la sexta o séptima vez que la veía. Y sería una de Netflix que se llama Sherlock. ¿Un sueño? Debutar en el primer equipo del Valencia, obviamente. Y ganar una Champions con el Valencia, ganar una Liga, ganar un Mundial, todo lo que se pueda soñar con el Valencia. Pues, Carlos, un placer hablar contigo, saber un poquito más de ti durante esta cuarentena y nada, que se te haga lo más amena posible y a ver si pronto podemos volver a verte a ti y a tus compañeros jugando a fútbol en el campo. Igualmente, Iván. A ver si acaba esto pronto y nos vemos pronto.